Bienvenidos al informativo extradigital. Iniciamos contándoles que la Universidad Job Hopkins ha informado que son más de 10 millones de personas los infectados por COVID-19 a nivel global. Los países más afectados hasta el momento son Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, India y Rusia. Y aunque el número de muertos ha disminuido, los países siguen en estado de alerta, sobre todo en el sector sanitario, para evitar un segundo brote. Para retomar aquel libro que dejaste a medio leer, ordenar tu guardarropa o hacer una videollamada a ese ser querido que hace varios días no hablas. En casa estamos más seguros, cuidarse uno mismo es cuidar al otro. Ahora nos vamos con un informe de Emma Alonso, sobre todo para aquellas personas que ya han empezado a salir haciendo uso de la fase número 2 de desconfinamiento. Amigos, les quiero dar un mensaje. Ya sé que muchos de ustedes ya están saliendo un poco más a la calle y otros no, otros seguimos más encerraditos y todo. Lo que el mensaje es, pues hay que tratar de quedarnos en casa cuando no tengamos que salir, pues no hay que salir innecesariamente. Por el momento, la gran mayoría estamos en este retiro voluntario y pues lo hacemos más que nada para no contagiar y no contagiarnos y ayudar a nuestras instituciones de salud. Entonces, lo que yo les sugiero en este momento es que cambiemos un poco nuestras expresiones. No decir estoy encerrado, sino decir estoy protegido, protegida. No decir estoy confinado, sino que estoy salvando vidas. Y también no decir que es una desgracia. No es una desgracia, es un cambio. Un cambio que nos está llegando a todos nosotros muy de repente, pero que lo tenemos que aprovechar al máximo este cambio. Porque nosotros podemos mejorar muchas cosas que antes por andar con tanta prisa y tal, no las podíamos hacer. Ahora sí podemos mejorar muchas cosas y además podemos convivir con nuestra familia y aprovechar de tener una vida familiar maravillosa. Bueno, otra palabra que podemos cambiar es problema. Es no decir tengo una problema, sino que esto es una oportunidad de crecimiento, tanto para nivel interior como para con su familia. También no digan tengo miedo, sino que digan tengo fe y amor y tengo esperanza. Y cuando se desesperen, piensen en Dios y luego no digan, ay, es que ya estoy muy viejo. No, la juventud es eterna y mis pensamientos no envejecen y mi alma no envejece. Así que tú puedes ser tan joven como tú lo desees. Y así, amigos, vamos a hacerlo. Y para terminar, lo dejamos con este video captado por Fernay Duero en uno de sus paseos por Kensington Palace. Desde Kensington Palace nos damos cuenta cómo los habitantes de Londres reanudan sus actividades diarias, haciendo deporte y guardando las medidas de seguridad que el gobierno impone. Aquí observamos cómo los niños del Reino Unido reanudan sus actividades diarias, observando los servicios de rescate aéreo que tienen el Reino Unido. ¡Vamos! 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 2 vértices de la tierra y 2 vértices 2 vértices Gracias. Síguenos y nos encuentras con nuestra media boca, comparte nuestros videos y suscríbete a nuestros canales.